Es un empleado de una de las empresas que ganó una de las licitaciones para instalar el sistema de alumbrado público que estamos realizando en la ciudad con Juárez Iluminado. Hubo algo de imprudencia ahí porque el operador de la grúa no frenó bien la unidad y esta se soltó, no sabemos cómo se neutralizó o si tenía alguna falla mecánica, se movió en el momento en que quien estaba en la canastilla instalando la lámpara, pues estaba haciendo su trabajo en la parte más alta. Entonces cuando se mueve esta unidad y de hecho cae ahí un arroyo, pues es cuando sale disparado lamentablemente el trabajador de esta empresa. Pero no es del municipio, es muy lamentable sin duda. Les hemos pedido tanto al director de alumbrado público como a los dueños de estas empresas que tengan mucho más cuidado con sus protocolos. ¿Ustedes tendrían algún tipo de intervención o ya la empresa? No, la empresa tendrá que responder ante todas las cuestiones legales y de beneficios que debe recibir la familia de este joven. Alcalde, ¿se siguen abriendo tramos de la 16A sin el permiso? ¿Cuál es la opinión al respecto? Están ya en trámite. Tengo entendido, tienen algunos permisos provisionales. Están por salir ya esos permisos. Lo que me han informado es que está viable todo, excepto la construcción debajo del túnel. Esa es la que se tiene suspendida. Pero lo demás están en proceso para no frenar la obra y que se alcance a terminar en esta administración. ¿Alcalde, el 92% de la población vacunada incluye a la gente que fue al paso o que están contando? No, es más la gente que fue al paso. El 92.8% habla de algo así como 971 mil personas ya vacunadas en Juárez, pero que fueron a los programas que se ofrecieron aquí en Ciudad Juárez. Entonces habrá que sumarle los que cruzaron a Estados Unidos a vacunarse y los que han ido a tornillo, que tampoco tenemos el dato ese. Entonces, en cuanto sumemos los que tenemos a tornillo. El otro va a ser muy difícil de sumar, pero hay algunas personas que indican que entre 100 y 200 mil personas han cruzado para poder vacunarse. Imagínense entonces, estamos...